Varios han sido los casos en los que médicos se han convertido en víctimas de agresión en salas de emergencias, por lo que el presidente del Colegio Médico Dominicano en esta provincia, el doctor Cristian Ortiz, critica esta realidad. Un residente de quinto año de ortopedia del hospital Darío Contreras fue agredido y ya yo decía meses anteriores. Ha ocurrido aquí en el hospital, ha ocurrido en centros privados, pero ya ustedes ven por qué yo decía en días pasados al licenciado Chanel, por qué tenemos que tener cuidado para dar declaraciones y decir, victimizar al Servicio Nacional de Salud y echarle la culpa a los médicos sin ser de los médicos. Cuando usted, una autoridad, da declaraciones diciendo solamente que la culpa es de los médicos, ¿qué usted cree que va a pasar? Entonces predisponen a la población para que tome represalia contra el servicio, o sea, con los médicos. Pocas cosas han sucedido, muy pocas cosas han sucedido con las declaraciones que hemos recibido una y otra vez, tanto del ministro, la ex ministra de Salud, como el director del Servicio Nacional de Salud. El Galeno solicitó sea reforzada la seguridad en centros públicos y privados, además el apoyo de las autoridades. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.